Los altavoces de estantería son la alternativa perfecta y la opción más común para los que busquen una excelente calidad de audio, sin sacrificar mucho espacio. Pero escoger la adecuada puede ser una tarea descomunal por la inmensa variedad en el mercado, y quitarte bastante tiempo mientras te decides solamente en cuál gama de precios quieres comprar, qué tipo de altavoz quieres o qué audio buscas. Por ello, luego de haber sacado nuestro video de torres de altavoces, nos hemos decidido a seleccionar los que, para nosotros, son los mejores altavoces de estantería del momento, empezando por las Unify 2.0 de ILAC. Habrán variantes de precios bastante distintos, por lo que no hablaremos de precios en concreto ya que estos suelen cambiar. En la descripción dejaremos un enlace desde el cual podrás chequear su disponibilidad y precio actual. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para más videos como este, tu apoyo sería de mucha ayuda. Dicho eso, empecemos. Abriendo con estos altavoces de ILAC de un estilo refinado y precio de gama media, y de rendimiento, diseño y capacidad de buen nivel, contando con la suficiente potencia y claridad para poder reproducir una amplia variedad de contenidos, tanto en salas de un tamaño considerable, llenándolas con sus efectos, como en salas de dimensiones más reducidas, gracias a la sutileza de su sonido, teniendo la versatilidad para reproducir un audio de alta fidelidad tanto en música, como un buen amplificador, como en películas con un AVR, siendo, sin duda, unas bocinas completas y de excelente rendimiento, aunque con bastante competencia. Pasamos a los Menuet SE de Dalí, una gran opción, en especial para aquellos que busquen bocinas lo suficientemente compactas para que las puedan instalar en espacios más reducidos o sobremesas más pequeñas, pero que al mismo tiempo tengan un audio claro y dinámico, de buen posicionamiento y cuidados detalles. Asimismo, tiene un pulido diseño que no desentona con el estilo de Dalí, y que en esta versión SE, se refina la fórmula con una propuesta de sonido ágil y diseño vanguardista. No son particularmente potentes, pero muy pocos llegan al nivel de detalles y a la claridad y precisión que ofrecen los Menuet, teniendo un valor algo más elevado, pero con un rendimiento que aún así compensa su etiqueta de precios. Seguimos con los 3020i de Kio Acoustics, unos altavoces de un pulido y elegante diseño y que reproducen un audio cálido y natural, de buenos detalles, e incluso con su reducido tamaño, es capaz de reproducir buenos tonos bajos en conjunto con sus detallados tonos altos, para diálogos más claros y fluidos tonos medios. Asimismo, su escena sonora cálida lo hacen un excelente modelo para la reproducción de música, aunque a máxima potencia no consigue mantener la sutileza de su audio. Sencillamente no son un modelo diseñado para producir un audio potente, sino más bien para, a un precio más reducido, conseguir una escena sonora bien balanceada y natural. Por ello, no sufren demasiado si los utilizan sin una base para soporte de altavoces, y su audio es capaz de llenar salas, aunque una es de un tamaño algo más reducido, y gracias a su bajo precio, puedes fácilmente conseguir dos pares y unirlos a un subwoofer para completar un sistema de audio envolvente a un precio bastante competitivo. Del mismo modo, seguimos con los Ultra de SBS, un altavoz de sonido bien balanceado, afinado y diseñado, que en términos de modelos ya más avanzados, consigue justificar su etiqueta de precios con una oferta de alta fidelidad, costando aún así menos que muchos de sus competidores directos. Su diseño vanguardista de pulido acabado llama bastante la atención, y su sonido profundo, santo y seña de la marca, que produce subwoofles de 6 pulgadas y media, consigue muy buenos resultados, con tonos altos de gran energía y fluidez, y unas notas medias de bastante presencia, que producen un audio envolvente y de excelente dispersión. Y siguiendo en la misma línea de precios, los Legend L200 de Polk, una bocina con un audio sencillamente espectacular y que se destaca con sus tonos medios y tonos bajos profundos, enérgicos y rotundos, son capaces de producir una escena sonora poderosa y llena de detalles, e incluso con su relativamente elevado precio, su calidad de audio está por encima, incluso de algunos modelos con etiqueta de precios aún más altas. Además de su precio, acá estamos frente a unas unidades de un tamaño considerable y estilo moderno, que puede no ser del agrado de todos, pero que si te gusta su diseño y no te importa tener que guardar algo más de espacio para poder instalar unos altavoces de estantería, sin duda estás usando un par de bocinas de una altísima fidelidad de audio. Luego tenemos los Teba N1 de Focal, la famosa marca francesa, que incorpora las innovadoras tecnologías de la marca como tourers tipo TNF de domo invertido y alaciones de aluminio y magnesio, o el Time Alignment para ajustar el enfoque de la escena sonora estéreo, y todo esto lo lleva a un altísimo nivel, como podríamos esperar un altavoz de la marca. Para ello, se apoya en su sonido con unidades cuyos difusores utilizan la aleación Slate Fiber, diseñada también por la misma Focal, en sus unidades de medios bajos, no solo para conseguir un diseño más atractivo, sino también para garantizar la dispersión y el audio limpio y nítido, con una fidelidad de audio de altísima resolución, cuidas detalles, profundos, tonos bajos y unas notas medias que le dan vida a cualquier contenido. Luego tenemos el increíble Triangle Borea BR-03, que irrumpió en el mercado de altavoces de estantería con firmeza, gracias a este par de altavoces de ajustado precio, que reproduce una escena sonora de una profundidad y escala increíble, y con unos tonos bajos de altísima calidad, conformando un sistema de sonido detallado y de buena tecnología, siendo uno de los altavoces más sofisticados en su gama de precios, y uno de los modelos con mejor relación calidad-precio. Asimismo, su precisión es impresionante y le permite desempeñarse a un altísimo nivel con películas y series de televisión, con un audio bien balanceado y el mejor diseño de la marca hasta la fecha, siendo un modelo perfecto para música y con la precisión necesaria para usarlo con los más recientes blockbusters del verano. Seguimos con los LS50 Meta de KEF, un clásico instantáneo que aprovecha la tecnología de absorción metamaterial de la marca, MAT, por sus iniciales, para reducir hasta un 99% del ruido no deseado, con absorción de la parte trasera de los altavoces y así conseguir el audio más limpio y puro posible, con unos efectos realmente increíbles y que disfrutarás al máximo al apoyarlos sobre una base de soporte para altavoces. Los LS50 incorporan altavoces con la disposición Uniq para una mayor precisión y así garantizar una dispersión uniforme de cualquier contenido y produce tonos bajos ajustados y bien balanceados para una escena sonora fluida y de excelente fidelidad. Todo esto con un diseño que fácilmente puedes identificar con la marca, con un buffer de aluminio y magnesio bastante llamativo y con cubiertas estilizadas, lo que le da un aire llamativo a cada uno de estos modelos. Al mismo tiempo, estos altavoces consiguen una claridad impresionante, conservando aún así una amplitud con la que llenar una sala de un tamaño considerable y con la expresión necesaria para reproducir música y aún así lo suficientemente precisas para ver películas con ellos, en especial con la nitidez y el dinamismo que ofrece su sonido. Ahora, antes de continuar con el puesto número 1, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este. Subimos videos nuevos todas las semanas, pero primero veamos un par de altavoces que si bien no llegaron a formar parte del ranking, aún así deberías tener en cuenta. Como los 700 Emission, una oferta de mayor presupuesto y que necesitarás espacio para instalarlo y un buen amplificador para sacarle provecho, pero que al mismo tiempo saca pecho de su robusto y atractivo diseño, junto a una escena sonora viva y bien articulada, una claridad de sus notas medias increíbles y de altísima calidad y que incluye, con su venta, bases de altavoces con las que gozará al máximo de su sonido sin tener que preocuparte por molestas distorsiones ocasionadas por un mal soporte. Del mismo modo, los 705 S3 de Bowers Wilkins no solo tienen un audio cuidado y un diseño pulido, con una unidad de tourer externa que llama bastante la atención, sino también una escena sonora prácticamente libre de distorsiones y de altísima claridad, reproduciendo cualquier contenido con la mayor fidelidad de audio posible, gracias a su escena sonora que se siente real y bien definida y gracias también a unos tonos medios bien definidos y a unos efectos y detalles bien cuidados y de altísima calidad. Y claro, no quería irme sin antes hablar de la segunda versión inalámbrica de los LS50 de KEF, uno de los más increíbles altavoces activos del momento que te darán acceso a una amplia variedad de servicios de streaming con las que aprovechar el motor de integridad musical de KEF para procesar señales digitales y posicionar con mayor precisión los efectos y detalles de la pista de audio, ofreciendo la misma potencia y nitidez de audio por la que estos altavoces son laureados como uno de los mejores y siendo capaces de ofrecer un sonido impactante con cualquier contenido, conservando asimismo su ya icónico diseño. Y así llegamos al puesto número uno, donde tenemos a los 606 S3 de Bowers Wilkins, con lo que conservan su reputación de producir altavoces elegantes y de cuidado diseño, pero en este caso con unidades de precios más accesibles y de mejor relación calidad-precio, una versión que en estética se vería prácticamente idéntica a las versiones anteriores, de una serie que ya tiene 25 años en el mercado. Pero aún así se trata de una versión actualizada, usando ahora tutors de titanio, además de las mejoras y optimizaciones que ha ido haciendo la marca paso a paso y año a año con cada nuevo lanzamiento, conservando su configuración de dos vías, pero teniendo ahora un audio más refinado y con mayor soltura, para que la escena estéreo y los efectos del nuevo tutor se puedan difundir con mayor fluidez, teniendo uno de los sonidos más agradables de la actualidad. Su sonido sigue teniendo un nivel de nitidez excelente, y conservan el audio dinámico por el que son conocidos, además de un alcance y la reproducción de efectos, con una amplitud que alcanza cualquier punto de la escena sonora, sin llegar a sobrecargar o a perturbar la naturaleza del contenido, en un audio pulido y de tonos intensos, balanceados y de excelente extensión. Los tonos bajos, profundos y amplios, y con una energía, que se repliega también en las notas medias y baja para un audio enérgico y divertido, provocan escucharlos por la densidad con la que se reproducen. Funcionarán en básicamente cualquier sala y son una inscripción perfecta para prácticamente cualquiera que busque crear su propio setup de audio de alta fidelidad sin gastar una fortuna, costando mucho menos que el modelo anterior, pero ofreciendo un audio natural, genuino, dinámico y enérgico, y es por ello que es, para mí, el mejor altavoz del momento. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado el video. No olviden suscribirse a nuestro canal para más videos como este y decirnos en los comentarios que otros videos les gustaría ver. En la descripción dejaremos un enlace para cada uno de ellos. Y si aún tienes un par de minutos libres, te recomiendo que veas algunos de los videos que te aparecen en pantalla. Espero estén bien. Cuídense mucho. Chau chau.